La motocicleta se plantea como una herramienta interesante, muy importante en el mundo empresarial y de los negocios, pero algunos cuestionan el tema de seguridad, que tan segura es. Por eso hay compañías como AKT Motos que vienen impulsando campañas de seguridad vial. Sobre este y otros temas vamos a hablar con Camilo Jaramillo Saldariaga, que es el jefe nacional de ventas de AKT. Bienvenido Camilo. Muchas gracias por la invitación, por darnos compartir este espacio y por comentarles un poquito, como le dijiste al principio, de ese maravilloso mundo de las motocicletas. Camilo, hablemos sobre el tema específico de la seguridad, pues hay quienes dicen que una motocicleta realmente es muy insegura. Usted viene trabajando para crear una cultura de un manejo seguro de esos vehículos. Bueno, la pregunta que hace es muy interesante y para nosotros es muy importante, primero, generar conciencia, porque lo que dice es muy cierto. Todas las motocicletas vienen construidas y diseñadas con sus elementos de seguridad. Somos conscientes que lo peligroso no es la motocicleta, es la cultura y la forma en que las personas las manejan. Entonces, como compañía venimos trabajando en estos temas fuertemente porque cada vez somos más conscientes que entre más conscientes a las personas, a la forma de conducir la motocicleta, entre más entiendan que al otro lado hay alguien que los está esperando en la casa, que no hay que manejar afanes. Y eso va muy acompañado a la campaña que maneja Catemotos, que se llama Mi Familia Me Espera. Y es que en cualquier lugar del mundo, cualquier persona que conduzca un vehículo y principalmente una motocicleta, siempre tiene que entender que hay alguien que le interesa al otro lado. Y por eso queremos generar esa conciencia de que cuando se maneja este tipo de vehículo, sea bajo toda la responsabilidad y la calma para poder llegar al otro lado, donde es esa cerquería. Camilo, hablemos sobre esos avances tecnológicos de la misma motocicleta, pero además de todos esos accesorios para que el motociclista cada vez esté más seguro. El primer elemento fundamental, el casco. El casco es un elemento que no es negociable porque es la mejor forma de proteger en caso al usuario de un accidente, ¿cierto? Claro, que no lo mires a ti. Sí, sí, sí. No se deja para. Es como te moviste de que es como... No, no se sabe lo que es este. Es como te moviste de que es como... Listo, listo. Listo, uno. Ya. Sí, señor. Bueno, entonces lo primero, el casco. Elemento fundamental de seguridad porque es lo primero que te protege y te cure en cualquier cosa, en cualquier anomalía o accidente que tengas. Lo segundo, y se utilizan muchas partes, sobre todo hay que tener mucho en cuenta guantes con protección, pecheras, hay coderas, hay temas para las rodillas, pero sobre todo un buen manejo teniendo en cuenta el ambiente, el entorno que te estás moviendo. En condiciones húmedas, por ejemplo, en llovizna, en invierno, en nieve, hay que entender que hay unas condiciones de manejo muy distintas. Empieza a jugar el tema de frenado, empieza a jugar el tema de la conducción y la forma en que el piloto se desempeña en la moto, pero sobre todo la prudencia del afán. Nosotros somos fieles creyentes que ese tema reduce mucho porque hace que las personas conduzcan conscientemente la motocicleta, que eso es muy importante. Adicional, las motos vienen ya con elementos de frenado como es los frenos ABS, cada vez mejora más el sistema de frenado, cada vez vienen con accesorios para proteger al usuario en caso tal de un accidente, pero lo más importante de la responsabilidad es uno ser consciente de que tengo todos esos elementos y los utilizo en el momento de usar la motocicleta. Camilo, hablemos sobre cómo se mueven los diferentes mercados, cuáles son los mercados que ofertan más motocicletas y cuáles son los mercados a donde está llegando más fuerte la demanda. Bueno, hace mucho tiempo atrás China son los que vienen liderando por temas de población y por temas de desarrollo. Muchas de las motocicletas que se venden, por ejemplo, en nuestro país o en otros países del mundo son de procedencia china, pero quienes vienen creciendo demasiado, evolucionando mucho el mercado de motocicletas es India. India en este momento viene desarrollándose mucho en el tema sobre todo de economía de combustible, son muy fuertes en eso, en temas de tecnología, entonces vienen como en ese acompañamiento y aliándose con empresas de otros países para producir en India y también algunas para producir en China para poder vender a nivel nacional a precios muy razonables, que sean con motocicletas para todo tipo de usuario y con todas las condiciones de seguridad y tecnología. Camilo, hay escenarios que se plantean como los propicios para mostrar lo que está pasando con este tema de las motocicletas. Estoy hablando específicamente de la feria de las dos ruedas que se realiza en la ciudad de Medellín, Colombia, cada año y que ustedes siempre participan. ¿Por qué es tan importante este espacio? Somos fieles creyentes de que primero es una forma de acercarnos al cliente, de conversar con el cliente, de mostrarle nuestros proyectos y que él nos manifieste sus necesidades. La segunda es porque es un mercado demasiado amplio. En Colombia el mercado de motocicletas cada vez viene creciendo más y cada vez viene atrayendo personas de otros países a hacer inversiones y negocios en Colombia porque es un mercado que mueve muchos millones de pesos, ¿cierto? Y muchos usuarios a nivel nacional y cada año esto crece. Son cifras que sean positivas. Entonces cada vez se vuelve más llamativo y es una de las ferias más importantes, podríamos decir, de Sudamérica en el tema de motocicletas y de las dos ruedas porque incluye vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas y motocicletas, accesorios y repuestos. Camilo, vamos a ver ese contexto sobre lo que significa AKT en el mercado latinoamericano. AKT es una marca colombiana, es una marca que lleva 14 años en el mercado. Nos sentimos orgullosos porque en 14 años vamos a vender la moto un millón, lo cual otras marcas reconocidas a nivel mundial se demoraron más de 40 años en Colombia. Nosotros lo logramos en 14 años y también con eso nos hemos expandido en otros mercados. Nosotros tenemos en Centroamérica, estamos buscando algunos países, estamos buscando apertura en Sudamérica. Con la marca AKT en motos como tal, o sea, tú vas a uno de esos países o vienes a Colombia y bajo la misma estructura, imagen de marca, vas a encontrar esa representación allá que es muy importante porque son otros mercados que vienen creciendo poco a poco y que con la experiencia del mercado colombiano que está tan maduro nos ayuda a poder crecer y poder penetrar un poquito más esos mercados. Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esa información tan interesante del apasionante mundo de las motocicletas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felices que la gente conozca, como lo dijiste, ese apasionante mundo que son las motocicletas para que cada vez nos apoye más y crezca más, que de verdad que es delicioso andar en ese vehículo. Muy bien, este negocio es en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.